buenos días espero que todos estén muy bien el día de hoy hoy nos prestaron un juguete con muy divertido hoy tenemos la rc200 black edition esta belleza austriaca tiene un motor de 200 centímetros cúbicos refrigerada por líquido con 25.4 caballos de fuerza a 10.000 rpm y un torque de 19.5 newton metro a 8000 revoluciones por segundo hablemos de la posición la posición de la moto me pareció totalmente radical es totalmente deportiva tanto que es un poco incómodo al comienzo me pareció un poco incómodo ya que apoyaba mucho el peso el amarillar de la moto haciendo que se me cansaron un poco las muñecas y así generan un poco de incomodidad al manejar después de un tiempo me pareció que es una moto muy liviana e intuitiva presenta la sensación de estar unido a la máquina lo cual hace las cosas muy interesantes otra cosa que tengo que destacar es la palanca de cambios que es muy corta y suave los frenos a pesar de no tener a veces son muy cortos y seguros cuenta con llantas 110 y 150 en la parte trasera que hacen ver una moto muy grande y muy segura la moto tiende a calentarse muy rápido el radiador lo escuchas aproximadamente a los 45 minutos con tráfico fuerte sientes buen calor en el asiento yo diría que en bogotá no es tan incómodo pero a lo mejor en lugares más cálidos puede que sí la moto solo genera sensaciones deportivas tiene mucha potencia que hace llegar muy rápido a 100 km por hora pero por la posición que tenemos en el asiento no se siente para nada en conclusión la moto cumple con su cometido una posición radical deportiva potencia respetable un sonido de motor característico de ktm rc y duke definitiva una gran moto para la ciudad no olviden suscribirse al canal participar en el concurso de una noche de estadía en uno de los hoteles de sasaima darle like y compartir la próxima semana